El delantero de 24 años de edad logró marcar 56 goles en 54 partidos disputados, superando las marcas del delantero Lionel Messi con 54 goles, Robert Lewandowski con 53 tantos y Cristiano Ronaldo también con 53 dianas. Un sueño cumplido por el depredador, quien superó e impuso un récord en la liga inglesa. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina